Limón, limón, limoncito, ya no queda ni un limón en Puerto Rico Limón, limón, limonada, eso es agua, azúcar y más nada Que el limón se acabó y la lima ni se diga Montaron un timbiriche desde el cura hasta tu tía Es un buen negocio socio, quieres invertir Limón, agua y azúcar, vamos a irnos a producir Limón, limón, limoncito, ya no queda ni un limón en Puerto Rico Limón, limón, limonada, eso es agua, azúcar y más nada Oye, oye, la idea de la limonada fue mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video.